Hola a todos, ¿cómo están? Esta mañana en Buen Día Argentina, en este martes 20 de junio, feriadito, hablamos de la importancia de vacunarnos. ¿Querés saber por qué? Mirá. Hay padres que toman generalmente la iniciativa de no vacunar cuando tenemos que saber que si no me vacuno yo, no solamente me perjudico yo, sino que pongo en riesgo al resto de la comunidad. Por eso decimos que vacunarse es ser solidario y por eso la Corte Suprema de Justicia de la Nación hace un par de años obligó a unos papás antivacunas a vacunar a su bebé, no solamente por la protección de su bebé, sino porque ponía en riesgo al resto de la comunidad. Primera recomendación, confiar en los centros de salud. Los profesionales que están en los centros de salud son profesionales capacitados, formados, no es que están los mejores en el hospital y los peores en los centros de salud. Hay que reivindicar al profesional del centro de salud y al enfermero. Segundo, yo tengo 46 años y me crié con mi abuela y yo cuando empezaba a tener fiebre, mi abuela me controlaba, me observaba y sacaba el turno programado para el médico. No corría una guardia conmigo. Eso tiene que ver mucho también con el aprendizaje de la mamá y la educación para la salud que tenemos que tener con las mamás. Tenemos los dos extremos, la consulta exageradamente precoz y la automedicación. Los dos son malos. Si en un bebé menor de un año, la consulta tiene que ser precoz ante la aparición de fiebre. Pero tenemos que tratar de ir siempre a nuestro centro de salud más cercano que tiene médicos, enfermeros, personal idóneo, capacitado para resolver esos temas y evitar estos colapsos en las guardias de los hospitales de referencia. Eso es que se vacunan los grupos de riesgo. No queremos prevenir la gripe, queremos prevenir las complicaciones fatales que son más frecuentes en esos grupos de riesgo. Vacunarse es ser solidarios. Cuídate vos y cuida a toda tu familia. Nos vemos en el 7. Chau.